Hola, muy buenas gente. Voy a hacer hoy un vídeo grabando, o sea, creo que es la primera, bueno, la segunda vez que he ido grabando, debido a que el primero lo hice en el directo, quizá hace un tiempo, y nada, a ver, siento la necesidad de hacerlo, debido a que me pasó lo peor que puede pasar a un jugador de Slam Henshinx, así que en el vídeo ya vamos a ver qué pasó, lo voy comentando. No sé, estoy mal, mal, porque siento que fue como una pérdida de tiempo todo lo que hice hasta ahora, para poneros de todos ya en situación, lo que pasó es que yo estaba, pues, buscando dos jengibres por el desierto, como suelo hacerlo siempre que juego a Slam Henshinx, y nada, en una de esas que voy a buscar a una zona que está justo al principio, pues me falló el backpack, y me caí, pues, en la zona donde estoy, o sea, fue algo que no pude controlarlo, o sea, se me fue de las manos, no sé cómo pude venir aquí, pero bueno, aquí estoy, como lo estáis viendo, y por mucho que lo intente, o sea, por mucho que me intente salir de ahí, que intente hacer algo, no puedo moverme, o sea, es que estoy ahí, y no, es imposible salirme de ahí. Veréis que, en nada, lo que va a pasar es que voy a ir como más adentro incluso de la estructura del juego, y va a pasar algo, pues, súper curioso, que es que voy a quedar aún peor de lo que estoy. ¿Veis cómo ya empieza a temblar? Eso es malo, cuando empieza a pasaros eso, pensar que va a pasar lo peor para vosotros. Así que, en todo caso, por eso, o sea, yo seguía moviéndome, seguía haciendo todo posible, incluso lo que hacía era mandar jengibres, y lo que estábamos viendo, o sea, en este caso, mandé dos jengibres, y han desaparecido, y voilà, mira, mira lo que pasa. Y yo he flipado, cuando me pasó esto, yo he flipado, o sea, no sabía dónde estaba, empecé a mirar los sitios, que los otros jengibres que había mandado antes, los he perdido, o sea, no sabía dónde estaban, más tarde sí que los he encontrado, y yo aquí lo que empecé, pues, ya fue a hacer, pues, nada, el imbécil, empezar a mandarlo al aire, empezar a ver si podía mandarlos a la zona superior del juego, para después poder hacer un auto guardado, o morir, o lo que fuera, para que después, justo al día siguiente, venir rápido, por los jengibres que estaban fuera. Así que empecé a avanzarlos, pensando que podría hacer esto, pero no, o sea, fue todo en vano. Lo que dije al principio de que lo peor que puede pasar a un jugador de Slam Rancher es estar buscando mucho tiempo los jengibres dorados, y que al final después de tener, como tenía yo en este caso, 40 y pico, que fueron, no sé, no es que fueran muchas horas, y la pérdida de todo tu trabajo es lo peor que puede pasar, y en ese caso, pues, voy a tener que empezar de nuevo, cosa que no quisiera, pero si hay que hacerlo, pues, se hará y no pasa nada. Así que, bueno, lo que tendréis que hacer ahora será, pues, un nuevo reto para mí, que será empezar a buscar todos los jengibres que pueda de nuevo, y intentar conseguir, pues, lo más rápido posible y llegar a los 40 o los 50 o incluso los 100, que es lo que tenía pensado. Cuando tenga todos, o sea, los 100 máximo, seguiré a la búsqueda, además, porque lo que haré será buscar gordos, llenar mi... o sea, mi rancho de gordos, y después alimentarlos para hacer, pues, algo súper guay. O sea, es algo que tengo en mente, algo que sí que haré, y lo haré lo más rápido posible, pero eso depende de si no me pasa algo como esto. Estoy seguro que ya evitaré esta parte, porque paso de que me pase de nuevo estas cosas. Y bueno, o sea, aunque ahora estoy bien, estoy mejor, pero aún así me da mucha rabia, porque fue una cantidad bárbara de jengibres que he perdido. Es que es brutal. Pero bueno, en todo caso, pues yo seguía con la esperanza de que, aunque sabía que iba a perder todo, tenía la esperanza de poder volver a este sitio, o al menos me guardé estos que tengo ahora mismo en el backpack, para ver si, pues, igual había la esperanza de que se quedaran esos en el backpack. Y justo llego a este día, o sea, me ponen que me han noqueado, está claro, y me han quitado todo. Así que aquí ya fue, pues, eso, o sea, derrume total, dejé de jugar, y, va, o sea, ya directamente me quité todo, porque no valía la pena. Pero bueno, son cosas que pasan, os aconsejo que tengáis muchísimo cuidado cuando vayáis con algo de mucho valor en vuestro backpack. Es que en este caso, si vais con un jengibre, no podéis hacer nada, ya que los jengibres, como bien sabéis, no se pueden almacenar en ningún sitio, no se puede dejar en ningún sitio fuera, o sea, no se puede sembrar, no podéis dejarlo por alguna parte del rancho. Siempre que lo tengáis, es mejor que lo guardéis en el backpack, porque no hay otra zona donde se pueda guardar. Y ya es muy arriesgado. Os aconsejo que, por ejemplo, si tenéis uno, dos, tres o diez, mejor que lo vayáis haciendo, por ejemplo, buscar un gordo dorado, o alimentar algún gordo, o si veis algún slime dorado, alimentarlo, y vais, mientras, pues gastando esos jengibres que tengáis para no correr el riesgo de perderlos. Y bueno, oye, pues, como dije antes, son cosas que pasan. Así que ya no voy a comentar nada más de ello, porque ya no hay nada más que decir. He cambiado el vídeo, como habéis visto, el vídeo de la pelea de los jengibres ya se había acabado, y en ese momento me lo puse a grabar, porque quería enseñaros, pues, que son cosas que os pueden pasar en vuestro juego. Y lo que pasó fue que después seguí buscando, y, o sea, yo empecé con la búsqueda, y aquí ya vamos a ver, pues, que voy a encontrar un jengibre, o sea, yo es que ya sé dónde están, así que directamente, pues, voy a todas las zonas donde puedo encontrarlos. Y bueno, hay algunos que son más fáciles, otros más difíciles, pero bueno, ya encontraré aquí uno. Y después de tener este, lo que pensé fue ya no guardarlos, o sea, ya no voy a guardarlos, así que intentaré eso de conseguir lo máximo que pueda. Pero voy primero a lo más importante, o sea, que quiero los gordos dorados, así que directamente voy a ir a casa para poder meter el cepo maestro, que es el mejor para encontrar un gordo dorado, y voy a insertarlo después del jengibre para que pueda aparecer. El tema este de cómo buscar los jengibres tengo un vídeo donde podéis verlo perfectamente. Es muy fácil la búsqueda de los jengibres. Hay algunos que sí que pueden ser más complicados, que bueno, empiezas a buscarlos, puede que no los veáis, y puede que estén en la otra punta del mapa. Pero al final siempre aparecen, o sea, tenéis desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche, o sea, tenéis 19 horas para buscarlos. Y al final pues lo encontráis. Así que os aconsejo que paséis por mi vídeo, lo tengo en inglés y en español, y que lo veáis. Es muy fácil la búsqueda. Entonces, lo que hay que hacer en ese caso para los gordos es dormir. Y nada, y ahora ya va a aparecer. Así que nada, gente, ya ahora vais a ver que va a aparecer el gordo. Y no os voy a decir nada más. Espero que hayáis disfrutado aquí del vídeo, y que no pase nada como me ha pasado a mí. Así que nada, gente, un abrazo, y hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!